Amigos nuestros, vámonos a la música, ya bailamos de todo un poquito y por supuesto queremos complacer a la gente sancera que esta noche pues ya nos acompaña por supuesto porque queremos complacer a todo el mundo en este sitio y en este lugar Bailamos con lo nuevo de la orquesta La Controversia para los activos de la calle 8, 100% Amistad Colombia que esta noche ya nos acompaña ¡Mira que sabor! ¡Dedícaselo para el sonido mamarrumba! ¡Ándale goody! ¡Puro sabor! ¡Organización Viquisloca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tienes que saber! ¡Hoy nos acompaña mi compadre! ¡Mira mi corazón! ¡El Yuri! ¡Tienes que saber que por ti daría todo! ¡Le mandamos un saludo! ¡No puedes! ¡Mira que sabor! ¡Que tus partidas me causan! ¡Saludos para! ¡A esta para el gallito Telly! ¡El troll y toda la banda! ¡Telly! ¡Sola! ¡Hala! ¡Sin importarte ya nada! ¡Dedícaselo para el sonido maya son! ¡Macciona por favor! ¡Mira! ¡Dieguito en la sintonía! ¡Con tanto amor! ¡Ajá! ¡Dúchame mi amor! ¡Quién! ¡Fuera el vampi! ¡El bombón! ¡Ahí está para el Freddy! ¡Hasta el cielo Viquisloca! ¡Fuera! 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 ¡ Ándale, próximo día sábado, estamos en Barrio Norte, sonido cañandonga y sonido fandango, a pensar Colombia Oye, tienes que saber, me invita a mi amiga Jackie, me diga mi corazón Dedícale un saludo para mi carnal El Panqué, El Churro y Edith, Puerta Grande, para las divinas El topo de la curva, siempre a pensar Colombia La señora de los ojos bonitos, estamos con ella en su cumpleaños Ándale Ferre, si te vas, sin importarte ya nada, mi niña la china de tepiaca Presiona por favor, ya no puedes acabar con tanto amor Que que, que escucha, que escucha, que todo esto fue un error, perdóname Él es 100% sonido berraco Si me dejas ahora, veo tu vida, y mi vida se acaba, si tú te vas Ritmos del Ecuador Te vas, me alcanza la soledad Y siento frío, si tú no estás Me miras de frente, luego dices no Te dices de pronto, que todo acabó No le queda mucha vida a mi corazón, que a tu corazón Ahora Organizaciones Unidas Dale Ahora que venga lo que me gusta La Internacional Orquesta de Moda Próximo día viernes, estamos en el mercado de Tacubaya Sonido tumbao Sonido fandango Allá nos vemos día viernes Día 6, estamos en San Juan de Aragón En la soledad Ahí está para Tarzán y Edith La güera rumbera Y me dicen no Nancy Y la chica de la zona Y si tú me dejas ahora Dale sabor La soledad Reacción Orquesta de la Controversia Tú no puedes Saludos para el Giovanni El troll El menino Ganso Toda la banda de los troles Bailamos lo nuevo de la Orquesta de la Controversia Si me dejas ahora de oscuridad Y mi vida se acaba Ándale chido Te vas Te piecas Te vas Me alcanza la soledad Ya nos acompaña mi canal del resort Tú estás Me miras de frente Y luego dices Al tapar el botas del sur De pronto El lavador del coste No le queda mucha vida a mi corazón Que a tu corazón No le importó Acábalo 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 El enano Bueno y el negro Vendamero Bombi Bumpy Tu voz de fuerza grande Organización y sonido Orquesta de moda Controversia Así es la experiencia Salsa mexicana Salsa mexicana Salsa mexicana Salsa mexicana El corquisio esposa Y si tu me ve La banda desde Guajimalsa Ahora en la soledad Ahora en la soledad Ahora en la soledad Me miras de frente Y me miras de frente Y me miras de frente Me dices de frente Y responsable del poniente Y si tu me ve Ahora en la soledad Y me miras de frente Y me miras de frente Y me miras de frente Acábalo 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 El son Recochet Edward Huevo Momo Enquil Kamala Ruchi Chulo Güero Paco Mar Letras Max Daniela La banda Pacífico Gemelos Gorra Yorro Piojo El canal Diego Y el Surgofi Amigos nuestros Que bonita salsa Donde apenas estamos Empezando nuestra Segunda participación Del día de hoy